Hola, amiga, ¿cómo estás? Te veo que no estás muy bien Lo noto en tu cara Yo lo he pasado tan bien Si te sirve de consuelo, te puedo ayudar Si me pides un consejo, te lo puedo dar El amor también se muere Pero eso no define quién eres El destino nunca te dejará sola Vamos pa' la disco pa' olvidar cómo se debe Luna y disco, esta es soltera, esta es de moda El amor es pasajero y el dolor es algo breve Wow, wow Pa' la disco que hoy se bebe Wow, wow Pa' matar dolor como se debe, sentimental Si todo pasa y se va Si no fallaste, normal Eso tenía que pasar Cuéntate, tenías que dar Así se abren los ojos En el mundo real En el mundo real La otra Ya no es la misma, es otra El idiota se fue con otra Todo viene, todo pasa y todo va hermosa Loca pero juiciosa Dicho sol que tenga esas diosas Dice que no va a dar lo que no le dan El destino nunca te dejará sola Vamos pa' la disco pa' olvidar cómo se debe Luna y dijo estar soltera, esta es de moda El amor es pasajero y el dolor es algo breve Wow, wow Pa' la disco que hoy se bebe Wow, wow Vamos a matar Eres dulce pa' la envidia Y todo lo que eres lo quieres imitar Te diste cuenta que uno ama y no ama Por amar que en la vida uno aprenda lo bien o a lo mal Tu mejor satisfacción es que verás el karma actual Después de esto, todo este tema tiene que tener espacio No viva rápido, así uno se traiga mejor que despacio Piensa bien y no escuches al corazón Y empiezo a ver las cosas como son Wow, wow Wow, wow Pa' la disco que hoy se bebe Wow, wow Pa' matar el dolor como se debe Eh, 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 eh Como se debe Wow, wow Pa' matar el dolor como se debe Pa' matar el dolor como se debe